En el mundo de los negocios online, en lo que a creación de contenido se refiere, existen tres tipos de personas, más o menos, existen muchos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el tema de la creación de contenido, yo siempre tengo en cuenta tres tipos de personas. Los primeros son esos que están en el sofá, con el móvil, pasando fotos, todo el día. Sabéis de quién os hablo, ¿verdad? Muchos de esos estamos aquí, dándole un like. También muchas veces criticando lo que otros hacen. Muy fácil dejar un pequeño comentario. Que normalmente, ese tipo de gente que está criticando, se debe normalmente, por un lado, por una parte de envidia, de que les cuesta levantar el culo, con perdón, ¿se puede decir culo? Sí, ¿verdad? Está en el diccionario. Les cuesta levantar el culo del sillón y empezar a crear contenido, o bien porque tienen algún tipo de envidia o les cuesta. ¿De acuerdo? Hay cosas que les frena que realmente son ellos mismos quienes se frenan. Por otro lado, un segundo tipo de personas, que son los que consumen contenido de forma habitual, también pueden estar en el sofá, ¿por qué no? Dándole un like, opinando, pero también aprendiendo. Cogiendo eso bueno, que ven, que leen, que escuchan y aprenden y lo llevan a su estrategia, pequeña estrategia o intención de estrategia de contenido. Y, por otro lado, en tercer lugar, están esas personas que son similares a las segundas, pero que, aparte de consumir todo ese contenido, de valorarlo, de opinar positivamente, de tener en cuenta el trabajo que hacen esa gente que genera contenido, aprenden de ese contenido, lo llevan 100% a su estrategia y cogen lo mejor, lo absorben y lo utilizan. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña encuesta aquí entre todas y todos. Voy a hacer tres preguntas, ¿ok? Y, en lugar de levantar la mano una vez, vais a ir dejando la mano levantada y la vais bajando según nos pregunte, ¿de acuerdo? De aquí, de todas las que estamos, todos los que estamos, ¿quién tiene actualmente activo o tiene pensamiento de crear algún tipo de negocio, de proyecto, que les genere pasta? ¿Quién lo tiene activo o quién tiene intención? Levantar manos. Creo que aquí habrá más gente, ¿no? Vale, los que no, bebís plantando tomates, luego me lo contáis. Vale. Dejadlas arriba, dejadlas todos arriba, venga. Que, aunque estemos cansadas, que bajen la mano las personas que no generan contenido. Vale. De los que tenéis... Uy, sois bastante los que habéis bajado la mano. De los que tenéis las manos levantadas, ¿quién de vosotras y vosotros genera contenido de forma constante o tiene alguien que le genera contenido? Tú la habías bajado antes. Me he vuelto loco. Ah, tú eres el del sofá. Ah, bien. Levántala, levántala, levántala. Sí, sí, porfa. Vale. ¿Y de vosotras o vosotros? ¿Quién es verdad? ¿Quién lo hace realmente? ¿Todos? ¿Qué mentirosas que sois? Alguna me está mintiendo, seguro. Alguna me está mintiendo. De acuerdo, de acuerdo, perfecto, perfecto. Déjala así a mitad, a mitad, a mitad. Bien, bien, bien. Vale. Hoy vamos a hablar de contenidos, ¿vale? Cuando decía aquí nuestro compañero que se iba a hablar de cerdos, no. De acuerdo, o sea, la gente vegetariana, tranquilo, no vamos a hablar de cerdos. Voy a hablar, he puesto el ejemplo del cerdo por el refrán del cerdo hasta los andares se aprovecha, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de contenidos, sí, sobre todo de microcontenidos, de cómo va a aprovechar un contenido al máximo, ¿de acuerdo? Esto es un esquema fácil de entender de lo que sería el proceso que hoy os voy a hablar. Un contenido que se puede transformar en distintos microcontenidos, ¿de acuerdo? Llamémoslo píldoras de vídeo, micropodcast, infografías, etc, etc. Aquí vamos a hablar un poco de Wikipedia, porque esto siempre en las charlas queda bien, me deja de persona culta, ¿de acuerdo? Un poco de wiki. Hay dos interpretaciones que se hacen referencia al microcontenido en sus inicios. Os voy a presentar a esta persona, no sé si la conocéis, no os dejéis fijar por la foto, ¿de acuerdo? Creo que era la fiesta de soltero de su hermano o algo así, no lo sé, ¿vale? Pero es la foto que ha puesto la Wikipedia. No sé si fue alguien con muy mala leche o fue él directamente. Jacob Nielsen, esta persona es bastante relevante porque es un pilar fundamental de la usabilidad en la web. Fue uno de los iniciadores, ¿de acuerdo? De los que empezaron a hablar o asemejar el contenido web con la terminología usabilidad, ¿vale? Esta persona, Jacob Nielsen, dio dos interpretaciones de lo que microcontenido significaba, ¿vale? Estamos hablando aproximadamente por el año 2000, ¿ok? Os voy a aburrir dos segunditos, ¿vale? Aviso, soy buena gente y os aviso. Pequeños grupos de palabras que se muestran a una persona para tener una idea clara del contenido de una página web. Esta información incluye titulares de artículos, títulos de páginas, asunto encabezados de los correos. Estas frases también pueden ser tomadas fuera de contexto y mostradas en un directorio, página de resultados de búsqueda, lista de favoritos, etc., etc., etc. Dos segundos más de aburrimiento. La segunda interpretación es el término se extiende a otros pequeños trozos de información digital en un estado permanente de flujo y circulación que pueden estar solos o bien ser utilizados en una variedad de contextos, incluidos los mensajes instantáneos, blog, feed, RSS, catabuma y aburrimiento, qué coñazo, la charla del niño este. Vale, ¿vale? Los microcontenidos es mucho más sencillo. Un microcontenido es audio, texto, imágenes o vídeo que pueden ser consumidos en segundos. ¿Y quién lo dice esto? Pues yo, ¿vale? Yo soy Jaime Garmar. Lo siento, vengo de la competencia, no me odiáis, ¿de acuerdo? Vengo del mundo WordPress, sobre todo. Tengo un podcast que es Club WordPress, donde entrevisto a profesionales de WordPress, Yomla, PrestaSop, dentro de poco y de lo que sea, ¿ok? Entrevistas a profesionales. Soy fundador, tengo mi propia empresa, Destaca SL y soy orgulloso embajador de la maravillosa marca de hosting, Lucas Host. Vamos a hablar de contenidos. Ya sabéis que para el tema de contenidos, SEO, es bueno tener un buen hosting. La mesa la tenemos ahí afuera. Tenemos tacitas y camisetas, muy chulas. Camisetas quedan pocas, pero pasaros. Cualquier cosa que queráis compartir, por favor, etiquetarme. Ya sea diciéndome lo guapo que soy o lo mal que lo hago, pero por favor, etiquetarme. Disclaimer. Aquí de lo que voy a hablar es opinión propia. No quiere decir que lo que yo hago os vaya a funcionar a vosotras o a vosotros. Si lo hacéis de forma constante os puedo asegurar que os va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que yo no soy ningún gurón ni nada, simplemente os voy a hablar desde mi experiencia. La foto que he puesto detrás es porque realmente lo que voy a hacer se puede hacer desde el baño, si queréis. ¿De acuerdo? No hay que ser un técnico nuclear para llevar a cabo este tipo de estrategias que os voy a contar. En el día de hoy, la creación de microcontenidos tiene un sentido histórico. La forma de consumir de nuestro día a día ha cambiado. Y no estoy hablando de hace 20 años, sino incluso en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Simplemente hay que ver históricamente la vida de la web, cómo se creó. Empezamos en una web 1.0 donde era unidireccional. Había un usuario que subía un contenido y era consumido por usuarios terceros. Después pasamos a una web 2.0 donde ya sí empezaba a haber una interacción de yo subía un contenido, alguien me respondía y ya estábamos aquí en un nivel 3 donde ya metemos inteligencias artificiales, redes sociales, etc, etc, etc. O sea, el consumo ha variado muchísimo. Nuestros hábitos de consumir la información han cambiado tanto. Os pongo un estudio real, que a mí por lo menos me impresionó mucho leerlo. Estudio Microsoft, ¿vale? Una empresa que más o menos, digo yo que aquí la conoceremos casi todas. La capacidad media de atención ha bajado de 12 segundos, que ya son pocos, allá por el año 2000, a 8 segundos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que como mucho, de media, se nos retiene 8 segundos en un contenido. ¿Flipante o no? A mí por lo menos me llama la atención. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues generando microcontenidos que sean, en el primer golpe de atención, que sean fuertes, que aprovechemos ese primer golpe de la atención porque tenemos menos de 8 segundos para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios pueden tener los microcontenidos? Como marca. Aquí estamos como patrocinadores, aparte de LucasCos, otras marcas. ¿Qué beneficios nos puede dar el hecho de utilizar microcontenidos? En redes sociales, que es lo más habitual, pero también en nuestra red. Los ciclos de producción son más cortos. Ya sea texto, imagen o vídeo, crear un microcontenido, pues es menos tiempo. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, esto cojito un poquito con pinzas porque hay veces que los microcontenidos, dependiendo de el amor que le quieras dar, te puede incluso llevar más que grabar un podcast de 10 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, también se une el amor que le quieras dar al podcast. Bueno, esto puede ser otra conversación. Los ciclos de creación, al ser más cortos, podemos hacer un mayor volumen de creación. ¿De acuerdo? Y como podemos aprovechar, que de esto vamos a hablar hoy, contenidos más largos, baja el coste de creación de contenido. Os lo explico muy fácilmente. Si nosotros estamos pagando a un copy para que nos genere un artículo, lo que yo quiero que hoy saquéis de esta charla es formas de ese artículo generar mini contenidos, fraccionándolo hasta tal altura de que desde un post, con un post, podréis tener contenido para una semana completa. Ok, teniendo un poco de creatividad, llevándola a distintas formas, que lo vais a ver ahora. Como consumidor, que tiene de buenos los microcontenidos, menor esfuerzo requerido. Aquí tenemos que hablar poco. Un microcontenido se supone que la base es que se consume en pocos segundos. Para el consumidor, se consume en cualquier momento del día. No necesitas mucho tiempo. Normalmente, estos microcontenidos se utilizan en redes sociales. Tenemos un maravilloso aparato que se llama móvil, que ahí podemos llegar a ellos de forma fácil. Importante, tenemos que preocuparnos que sea adaptable a la diversidad de plataformas que hay, que también hablaremos de eso. Y mayor probabilidad de retención a ser, a existir una facilidad de consumo, una facilidad de recuerdo, pues queda en nuestra cabeza grabada durante más tiempo. ¿Vale? Un ejemplo más claro. Un contenido amplio, una formación de un vídeo, un podcast, un post. Llegamos a un círculo de personas, de audiencia. Si ese contenido, cogemos el hacha y empezamos, saca atrás, saca atrás, saca atrás, saca atrás, a fraccionarlo, el porcentaje de alcance llegará a ser mayor. Porque con un contenido grande generamos mini contenidos que llegan a mayores audiencias. Las características de los micro contenidos rápidamente, es importante que la duración no supere un minuto. Hay muchas personas que cuando hablan de micro contenidos, aquí hay un poco de lucha, que incluso se habla de que no superen los 30 segundos. Parece raro, pero yo que habitualmente creo contenido, generar contenido de 30 segundos, para mí personalmente me genera más estrés y más trabajo que incluso generar contenidos más largos. ¿De acuerdo? Porque creo que es mucho más complicado llamar la atención en tan corto tiempo y sobre todo dar a entender esa idea que quieres compartir con tan poco tiempo. Pero bueno, esos son los micro contenidos. Por eso es importante tratar solo un concepto. Cuando se habla de micro contenidos, tenemos que tratar una idea. No intentemos dar a explicar distintas ideas porque es casi imposible. Hasta una idea es complicado. Imaginaros si son varias. Si hablamos de venta, pues un servicio. Lo más importante de ese servicio incluso. ¿De acuerdo? Hay que ir al grano. Que no dependa de otro contenido para ser útil para tu audiencia. Dependiendo del medio donde se comparta, imaginaros, si vais a compartir un micro contenido de audio para un podcast, que no sea necesario el hecho un apoyo visual. No sé si me explico. Cuando grabéis para podcast, tener en cuenta que quien lo está escuchando, lo está escuchando con los cascos. No tiene el móvil delante para ver lo que sea que pueda necesitar de lo que tú estés hablando. O sea, que no tengan que hacer el esfuerzo de pensar en imágenes o tener un apoyo de imagen. Hay que tener muy en cuenta dónde se va a compartir ese micro contenido. Y usar el formato más conveniente para tu audiencia. No todos tenemos los mismos gustos. No toda la gente que tiene TikTok consume YouTube o consume Instagram. Y viceversa. Tenerlo en cuenta. Ahora vamos al cerdo. Este sí es el cerdo. He puesto una naranjita porque es más mono, ¿verdad? No sé. Poner un cerdo ahí estrujado queda feo. ¿Cómo crear micro contenidos? Esto es muy sencillo. De verdad os lo digo. Lo que pasa es que son las cosas que no pensamos. De un vídeo. Os voy a poner ejemplos. Voy a meter inteligencia artificial. Lo siento. No soy tan original como... Vamos a utilizar inteligencia artificial porque la inteligencia artificial está ahí para que la aprovechemos. Pero aquí antes de empezar os digo una cosa. Lo que yo os voy a contar es utilizar herramientas gratuitas. Aviso también. O inteligencia artificial para generar contenido desde vuestro propio contenido. Repito. Desde vuestro propio contenido. No decirle a la IA. Hazme un post y esto me lo... No. Desde vuestro propio contenido. Porque así os aseguráis que hagáis lo que hagáis. Siempre va a ser vuestro porque el punto de partida es un contenido propio. Siempre va a ser original. ¿Vale? Porque la IA, no sé si lo sabéis, pero por mucho que le deis candela... Candela, bueno, en la 4.0 ya lo han mejorado, pero en la 3.0 que es la abierta de ChatGPT... Al final todo siempre huele igual. ¿Vale? Y encima hay herramientas en Google que te lo reconocen. Vamos a partir de nuestro contenido. Tenemos un vídeo grabado. De lo que sea. Podemos transcribir el vídeo a un post. Se entiende esto. Podemos utilizar, si queréis, o lo hacéis a Manny. O podemos utilizar herramientas como Amber Script. No hace falta que apuntéis o que toméis fotos o lo que sea, porque todo esto lo voy a compartir luego. Y entiendo yo que también se van a compartir las presentaciones. ¿De acuerdo? No apuntéis nada. De verdad. De ese vídeo puedes sacar clips para redes como Instagram o TikTok. Una herramienta que utilizo yo mucho que es gratuita. Clipcham. ¿Vale? Se entiende esto. De un vídeo lo fraccionáis en pequeños mensajes y lo podéis meter en los shorts, en lo que sea. ¿De acuerdo? Puedes sacar el sonido para un pod. ¿De un vídeo? Aquí volvemos atrás. Si no es totalmente necesario, esto es más complicado cuando se graba un vídeo. Pensad en esto porque hay que tener una visión global. Pero si veis que ese vídeo grabado, el sonido, o sea, si os ponéis ese vídeo, si mirad la pantalla y tiene sentido, podéis utilizarlo para un podcast. ¿Vale? ¿Por qué no? Conversión online tipo convertio o lo que sea. Un conversor de MP4 a MP3. Hay muchísimos en internet totalmente gratuitos y que funcionan fenomenal. Un ejemplo de esto. Esto creo que es TikTok. Esto creo que es Instagram. Y esto es YouTube por lo short. ¿Vale? Si veis todo esto, lo siento, aparezco mucho, pero es que es mío, son entrevistas de mi podcast, de las cuales saco clips, ¿vale? Charlas como esta, la charla de hoy, como la gente de Jomla es tan maja, me dará permiso, yo voy a sacar clips de esta charla, que los voy a compartir en pequeños fragmentos para mis redes. O sea, con un par de entrevistas y con la charla de hoy, yo tengo contenido para un par de semanas mínimo, mínimo, si lo estiro y me pongo pesado, porque soy de los que se ponen bastante pesado, incluso un mes. De un podcast, ¿vale? De un podcast puedes transcribir el podcast, al igual que el vídeo, y convertirlo en un post. Hemos hablado antes de Amberscript. Hay muchísimas herramientas de ella, pero esta va muy bien, ¿ok? De este podcast puedes sacar clips y añadir imágenes, videoanimaciones a la edición. De ese podcast sacas el sonido, lo fraccionas y le añades imágenes. Podéis utilizar herramientas como Hardliner, que ahora os mostraré lo que hace. Es una herramienta que conectas tu podcast con este sistema y automatizas, repito, automatizas la creación de clips visuales, porque le pone una imagen o una serie de imágenes y le añade la bandita de audio esta, que queda muy bien cuando hablas, que la onda, ¿vale? Queda súper bien y eso lo puedes utilizar para Instagram, por ejemplo. O Amberscript para sacar el texto y Lumen5 o Flicky ahí para crear vídeos, ¿vale? Estas dos IAs, hay muchas más, ¿vale? Pero estas dos IAs directamente lo que te generan son vídeos. Te meten vídeo a ese sonido, ¿de acuerdo? Poniendo los textos y demás, puedes hacer muchas cosas. Esto es lo que os decía de Hardliner, lo que hace. Tiene distintas plantillas, imaginaros la imagen de vuestro podcast con el título del episodio y aquí la bandita. Queda súper bien para una historia de Instagram. Pues esto se puede hacer con una automatización que la hacéis en tres minutos. De verdad os lo digo, probadlo. Y he dejado para la última un post, porque al post sí que podemos sacarle. Puedes sacar contenido resumido para una newsletter con ChapGPT. Le pegáis el texto, le dices, resúmenmelo. Se me ocurre. Bueno, destacando la idea principal del post y me lo haces en un formato de 350 palabras. Y ChapGPT te lo da, ¿vale? Resumir puntos claves del Pops en una infografía visualmente atractiva. ChapGPT más Canva, que ahora en la versión 4.0 creo que está integrado. Si no está integrado ya lo iban a integrar dentro de poco. Burradas se van a poder hacer con eso, ¿de acuerdo? Crear hilos de Twitter o posts para LinkedIn con trocitos del post, también ChapGPT, ¿ok? Os estoy viendo apuntar a más de uno. Os voy a dar prompts, que si queréis apuntarlos vais a flipar. No os vais a ir de aquí en toda la tarde, ¿vale? Pero bueno, avisado que dais. Para ChapGPT también se le puede dar esas directrices, esos prompts, ¿vale? Los prompts, si no sabéis lo que son, se le llama a esas órdenes, a esas indicaciones que se le da a la IA. Un resumen para convertir contenido en Instagram o TikTok acompañado de un slider en imagen y un movimiento. Volvemos a lo mismo, ChapGPT, Lumen o Flicky ahí. O grabar un podcast más vídeo. ¿Por qué pongo más vídeo? Si habéis escrito un post que es muy interesante, con solo leerlo, o lo leéis cinco o seis veces y cuando ya que se o lo aprendáis os ponéis a grabar, ya tenéis un episodio de podcast. Pero es que si encima, a la vez que grabáis el sonido, os grabáis en vídeo, pues ya tenéis un vídeo para YouTube. No le tengáis miedo a la cámara, ¿de acuerdo? Porque en una grabación de diez minutitos podéis tener contenido para exprimirlo. Aprovechar ese tiempo al máximo. Es la idea. No digo que hagáis todo esto. La idea que quiero que os saquéis, que os llevéis de aquí, es que pensar bien antes de crear un contenido el modo de poder exprimirlo o aprovechar ese tiempo al máximo. Porque lo que menos tenemos es tiempo. ¿De acuerdo? Pues ya que os vais a poner a grabar sonido, activad la camarita. ¿Vale? Ya luego veremos si lo utilizamos o no. Pero activadla. Os pongo un ejemplo. Muy rápido. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos guay? Es muy rápido. El otro día me hicieron una entrevista de muchas, porque la verdad que, como veis, no me gusta hablar. Y la chica me dijo, esta compañera, me dijo, bueno, vamos a utilizar, no sé si era Zoom, no recuerdo si era Zoom. Vamos a utilizar aquí para vernos, para que sea más amigable, ¿no? Nos vemos las caras y tal, pero que sepas que no hace falta que te peines, que no lo vamos a grabar. Y yo le digo, ¿por qué no? No, porque es que luego el vídeo digo, chica, chica, porque no es una chica, porque voy a ser un chico, da igual. Dale a grabar, que luego no lo utilizas. Yo te doy permiso, te lo quedas para ti. Pero dale a grabar, ¿qué te cuesta hacer un clic? Es que el día de mañana a lo mejor si te interesa sacar el vídeo. Es que a lo mejor esta charla que vamos a tener, a tu audiencia es muy interesante y dices, hostia, pues es que la he grabado en vídeo. Pues os voy a dar también el contenido en vídeo. ¿Vale? Dale a grabar, que no lo utilizas, pues ya estás. Si te va a costar lo mismo. ¿Vale? Aprovecharlo. En grabar el podcast y vídeo, o sea, el texto podéis utilizar Audacity si solo es para el audio, o Zencaster, que es un sistema que utilizo yo para entrevistas. Muy chulo y muy guay. ¿Tenéis papel y boli todos? ¿Todas? ¿Sí? Venga, tenéis 15 segundos. Que no os riáis. Venga, os quedan 10. ¿Nada? Vale, no os preocupéis. Estos son los prompts que os contaba que os iba a dar. Os voy a dar una URL. No os voy a coger ni el correo electrónico ni nada. Totalmente gratis. ¿Sabes? Si me queréis hacer donaciones por Paypal, pues ya me lo decís fuera. Gratis. ¿Vale? Gratis. Estos son 18 prompts que yo suelo utilizar mucho. Realmente, la URL que yo os voy a dar, o el QR, creo que ya hay 22. Los creo recordar. Porque desde ayer a hoy he metido alguno más de prácticas que he hecho. ¿Ok? Estos son prompts muy básicos. Aquí le metéis un poco de creatividad y podéis hacer muchas más cosas. ¿Ok? Pero esto lo podéis aprovechar con solo un post vuestro. Imaginaros un post de mil palabras. Con esto... Madre mía la de cosas que podéis hacer. ¿Vale? Tecleando frases. ¿Ok? Así que no apuntéis nada. Podéis descargarlo en clubwpress.com barra contenido con IA. O bien escanear este QR. Yo me aparto. ¿Cuál? ¿La anterior? Es que si te descargas eso ya lo tienes todo. Vale, vale, vale. Venga, dale una foto. ¿Quieres que salga yo? Y aquí tenéis para el QR. Y muchas gracias. ¿Quedan tiempo para preguntas? Bien. Genial. La he hecho corto porque a mí lo que me interesa es esta parte. Porque aquí podemos desvariar mucho más. Amigo, cuéntame. Bueno, lo primero, muchísimas gracias porque... O sea, es súper duro y de hecho. O sea, para generar contenido y poder aprovechar lo máximo. Es verdad. Ya me voy contento. Ya si quieres deja de hablar. Yo ya... Con eso que me has dicho ya. Bueno, te digo más. Hablamos de dentro del podcast y... Bien, bien, bien. Entonces, tú y yo nos aburriremos. Tú y yo nos aburriremos. Cuéntame. En el caso es que hay un montón de cosas que quiero decirte, yo creo que podremos estar aquí y yo toda la tarde. Hablamos fuera. Estoy en la mesa de Lucustos. No sé si conoces un servicio que se llama PodSquiz. Me suena, me suena. Si gratis tú le das la web en el fin de tu podcast y se hace todos esos promes que lo vayan en una página normal para un episodio de gratis. O sea, está muy bien. Y es gratis. Pues compártemelo luego para echarle un vistazo. Sí, sí. Bien, pues has dicho que de esta charla iba a sacar aquí y va a acabar. Ya te digo. He terminado muy rápido. Podría haber sido un poco más pesado para cinco minutillos más. Dime. Pero, o sea, no tienes realmente... ¿Cómo encajas eso dentro de una estrategia de contenido? Porque entiendo que cuando hay dos formas dentro de esto, voy a impuntar las redes comunicadas y algo que va a dar. ¿O voy a dedicar este mes a una temática concreta y entonces voy a enseñar nuevos clips? ¿O voy a ir alternando con otras temáticas y así no ocurre a la gente? ¿Tienen alguna forma de encajar todos esos estrategios? La forma, los tres conceptos que tú has dado, imagínate, meterlos en una botella y hacer así. ¿Vale? Es justamente eso. Es un poco de todo. Con mi gente de LucasGhost hemos ido desde el verano, pues, cuatro o cinco eventos más o menos. O sea, poner cuatro o cinco charlas. Puedo o bien hacer temáticas en concreto, coger temáticas en concreto, por ejemplo, creación de contenido. Yo tendría para hacer clips de creación. ¿Se me escucha? Tendría para hacer clips durante semanas porque mis charlas normalmente son de contenido. ¿De acuerdo? Temáticas. ¿Qué sucede? Que yo soy de los pesados. ¿Vale? Yo soy más de la primera opción. Lo siento. Sí. Yo soy de inundar. ¿Vale? Porque tú piensa que hoy en día recibimos, no me acuerdo en estudio cuántos impactos decían, pero no sé si eran cinco mil al día. Era una burrada. Cinco mil impactos de mensajes cuando vamos andando y demás. Si tú tienes la suerte o la destreza de esos cinco mil hacer que tu oyente o tu visitante o tu consumidor de contenido se pare en ti, se frene, aunque sea un minuto en ti, estás haciendo más que el 99% de todo el contenido que ha visto por la calle, trabajando, etc. ¿Vale? Te doy otra idea más. Aquí ya, si quieres, corta. ¿Vale? Deja de grabar. Es lo que voy a decir ahora. La política. ¡Uh! ¡Uh! Temado. Temardo. Temardo. Vosotros sabéis, no vamos a hablar de partidos. ¿Vale? De ninguno. ¿Ok? Pero hay algo que se suele repetir, que es dar un mensaje que puede llegar a ser mentira. No vamos a decir mentira. Una verdad a medias. ¿Vale? ¿Qué estrategia se sigue en la política? La repetición. Repetir lo mismo. Una, otra, otra. Estar en todos lados, todos los canales, todas las radios, otra, otra y otra. ¿Y eso qué hace al final? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué consiguen con eso? Volverlo. Una realidad. Si eso en la política, con temas que normalmente son sociales duros, que los sufrimos todos los que estamos aquí. Si eso lo consiguen ellos, imagínate tú que lo único que quieres es consumir, o sea, crear contenido para que te conozcan, para que sepan lo que haces, para que te contraten. O sea, haces contenido de buena fe. Dentro de esto también podemos cogerlo con pinzas porque hay gente que solo vende humo. Vale, pero vamos a pensar que todos vamos a buena fe. ¿Tú crees que no te va a funcionar? Te funcionará incluso mejor. ¿No? Hay que estar hasta en la sopa, gente. ¿Vale? Yo tengo una idea, tengo un pensamiento. Todos los que nos dedicamos al mundo online, de una forma u otra, tenemos que exponernos. ¿Vale? Si no nos gusta la cámara, si no nos gusta el sonido, a mí no me gusta el sonido, digo, el YouTube o los podcasts y tal, a mí no me gusta nada. Buscar a alguien que sea la cara de vuestra marca. Pero una cara tiene que haber porque en todos mis años de comercial, y os digo, llevo más de 20 años vendiendo, ¿de acuerdo? Mi primer trabajo con 18 años fue comercial en una de las compañías de telefonía de 2005 que peor estaba, ¿vale? En todos mis años de comercial lo que he aprendido es que la humanidad, humanizar una marca, es lo que mejor vende. ¿Por qué? ¿Por qué las novelas turcas funcionan tan bien? Se ríen porque casi todos y todas consumís, ¿vale? Es por eso. Así que un batiburrillo. Lo bueno, lo bueno, por darte una respuesta a lo que buscabas, es como mínimo tener una mínima estrategia, que es ser constante. ¿Vale? Sin constancia no funciona nada. Ser constante, compartir contenido, y por eso los microcontenidos son tan valiosos, porque podéis generar mucho más contenido de algo pequeño para que podáis estar compartiendo constante, constantemente. Ser pesadas, no tengáis miedo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Oye, que si queréis aplaudir, aplaude, ¿eh? Que no pasa nada, ¿verdad? Es que estaba por atrás así, digo, por favor, no os cortéis a aplaudir, joder. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Voy a estar ahí fuera en la mesa de Lucas, si queréis seguir hablando sobre esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias.